Y tú aprendió a vivir Que por más que tú pensabas que era la santa tan seria Había una fiera dentro de ella Quieres salir Cuando la suelto se siente feliz Porque tú siempre criticabas Si bebes, si fumas, si bailas Y así yo la quiero con su mala mania Si bebes, yo bebo, si fuma, no prendo Menea tu cuerpo, eso no es nada, es un mala man Si bebes, yo bebo, si fuma, no prendo Menea tu cuerpo, eso no es nada, es un mala man Dime quién soy yo, pa' ponerte a restricción Si tú eres la que mandas hasta llegar a mi cama Y perdemos el control Este amor va a ser todo a tu manera Ya que tú te portes mal Sigue siendo la más buena de todas I'm down for whatever I'm down for whatever, whatever Whatever you wanna be Could be classy or freaky Just as long as it's with me Can't you see, I just wanna set you Si bebes, yo bebo Es una man, no prendo Menea tu cuerpo, eso no es nada, es un mala man Si bebes, yo bebo Si bebes, yo bebo Aprendo, menea tu cuerpo Eso no es nada, es un mala man Si bebes, yo bebo Si fuma, no prendo